En la tarde de este lunes se conoció sobre el deceso del fundador de la empresa de depósitos de materiales El Nogal, don José Víctor Berardinelli Zárate. Este empresario visionario, activista social, político y líder de la región es recordado por sus actividades en pro del desarrollo del sur de Santander. Además, por sus aportes en ayudas solidarias para las comunidades más necesitadas. Fue también cofundador de Fenalco en el municipio de San Gil, igualmente concejal, diputado en la Asamblea de Santander, funcionario de la Caja Agraria. Víctor Berardinelli es oriundo de La Guajira, pero su proyecto profesional y de vida lo desarrolló en San Gil. Aquí formó un hogar junto a su esposa y tres hijos, Mauricio, Lina y Víctor. El canal Tele San Gil lamenta el fallecimiento de don José Víctor Berardinelli Zárate y entrega un saludo de solidaridad a familiares y amigos de tan reconocido personaje que sin lugar a dudas ha dejado una huella imborrable para San Gil y la región.